Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citolovers. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Citorash Training Center. El primer podcast que trata temas de citopatología y marketing digital en salud. Que les habla el día de hoy, Dai García, certificado de locución 59144. Hoy hablaremos del diagnóstico citomorfológico de reparación, es decir, metaplasia por cambios reparativos, en citología cervical o PACTES. Parte 3. Bienvenidos a En el Micro, un podcast de Citorash Training Center. Ahora, un momento de publicidad. Este mensaje llega a todos ustedes gracias a nuestro patrocinador Citorash Training Center. A lo largo de tu vida, tú eres lo que aprendes, lo que compartes, lo que te esfuerzas, lo que sueñas, lo que te apasiona, lo que te inspira. Citorash TZ es tu plataforma de educación a distancia. La marca de un citolover de corazón. Sigamos aprendiendo juntos. En este último episodio relacionado con la metaplasia escamosa, hablaremos del diagnóstico citomorfológico de la reparación o cambio reparativo subjetivo de metaplasia. Llamamos desde el punto de vista de reparación a la metaplasia reparativa o reactiva y nos referimos a la repitalización de una erosión. En este caso también sería un diagnóstico veneno. Se observa en casos en que el clínico reporta erosión y o ulceración en el cuello uterino en la orden de citología, pero al observar microscópicamente solo se tratan de procesos reparativos reactivos. Llamamos erosión a la pérdida de la sustancia del epitelio cervical. Puede afectar a ambos tejidos, cilíndrico y escamoso. La pérdida de tejido puede ser solo superficial sin traspasar la membrana basal o profunda interesando el córion. En este último caso hablaremos propiamente de la ulceración. Su origen puede ser inflamatorio por infecciones como las trichomonas. Puede ser de origen traumático por biopsias, intervenciones, electrocoagulaciones, etc. Su origen puede ser desde el punto de vista hormonal, distrófico por la atrofia del epitelio o bien por algún prolaxo o simplemente pues la neoplasia o algún proceso de displasia. Bien. En la erosión simple, el epitelio cilíndrico o escamoso se repara mediante metaplasia directa, la epidermización ortoplástica. Cuando afecta más profundamente y la falta de tejido conjuntivo se formaría un tejido de granulación con cicatriz. En este caso pues los cuadros citológicos reparativos a veces son muy llamativos en la colposcopia y son difíciles de interpretar dando resultados erróneos porque podrían tratarse de contextos inflamatorios y con mucha actividad celular. Si te interesa la citopatología ginecológica puedes apuntarte al Master Training de Citopatología Ginecológica que tenemos disponible en la plataforma. Iniciamos el 27 de junio, modalidad 100% virtual. Puedes ver todo el detalle del programa académico en nuestra página web www.citolos.com Asimismo le dejaré algunas imágenes en redes sociales y en nuestro video podcast pues podrán revisar el video con todas las imágenes que he preparado para estos tres episodios de Metaplasia Escamosa. Si no han escuchado los episodios anteriores pues los invito a repasar la parte 1 y 2 para entender todo el proceso de Metaplasia Escamosa. Y si te gustó, en el micro la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas digitales disponibles como Spotify, iTunes o Google Podcast o bien en nuestra página web www.citorushtc.com Puedes seguirnos en las redes sociales como www.citorushtc.com Nos escuchamos en una próxima emisión.